Casi todos estábamos, como nos turnamos para cuidarlo, casi todos estábamos. ¿La familia logra despedirse de él? Este, pues a lo mejor no se pudo despedir porque fue algo así muy rápido, pero estuvimos con él, estuvimos con él en todo momento, no lo dejamos solo y pues aquí vamos a estar con él hasta luego. ¿Cuál es la que significa que tus destros?